Música Música Compartí momentos de amor Compartí momentos de pasión Compartí momentos de amor Compartí momentos de pasión Mi corazón, estoy contento con tu amor, manejé en tu alma toda ilusión. Te espero un corazón, un poquito más, y yo contigo quiero ver. En la verdad, no me faltes nunca, mi amor, cuido por mandarnos un solo corazón. No me faltes nunca, mi amor, cuido por mandarnos un solo corazón. No me faltes nunca, mi amor, cuido por mandarnos un solo corazón. No me faltes nunca, mi amor, cuido por mandarnos un solo corazón. No me faltes nunca, mi amor, cuido por mandarnos un solo corazón.